Ah, y les mencioné que llegaron acá con una remontada de infarto. ¿Se acuerdan de ese River Suite? Bueno, eso sí que es tener temple de acero. Presten mucha atención porque les tengo tres palabras mágicas. Gillette Infinity Esports. No los puedes perder del radar este año porque vienen con todo a romper la MSI. He sido tres años entrenando y construyendo con mucho esfuerzo a una alineación perfecta de ensueño. Por los latinoamericanos listos y dispuestos para romperlo todo. Entre sus filas tenemos a Ackerman. Sí, sí, yo sé que es un novato, pero recuerden esto. Va a ser el mejor soporte que Latinoamérica haya tenido jamás. Eso acompañado de la experiencia y liderazgo de White Lotus, que obviamente me deja cero dudas de que Infinity será una fuerza imparable. Ah, y les mencioné que llegaron acá con una remontada de infarto. ¿Se acuerdan de ese River Suite? Bueno, eso sí que es tener temple de acero. Es definitivamente el año de la LLA. Y esto recién comienza. Sean testigos de toda la grandeza porque este tren no se detiene en el MSI. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!